Buenas compañeras, buenas tardes compañeros, en primer lugar, lo que queremos señalar es que en este momento, como en toda jornada de lucha que hemos obtenido, estamos movilizados en distintos lugares del país. Estamos movilizados en Jujuy con miles de compañeros declamando el cese de la persecución, el cese de los asesoramientos, el cese de la cárcel a los compañeros que en la provincia de Morales están luchando y que de verdad los pretende matar a la cárcel. Estamos movilizados también en la provincia de Mendoza, donde se está desarrollando una gran lucha de los trabajadores docentes, de los estatales y como parte de esa lucha nosotros hemos, estuvimos presentes y producto de esa lucha tenemos una compañera que ha sido procesada, que ha sido denunciada y que ahora se tiene que presentar a la justicia, junto con dirigentes y otras denunciaciones. Y dirigentes sindicales, vamos a pelear porque cargan esos procesamientos, esas denuncias y con todo el intento de meter en cara a los trabajadores que están detallando. Estamos movilizados, estamos movilizados en Tipimán, estamos movilizados en todo el norte del país, en Salta, en Santiago del Estivo, estamos movilizados también en el marco de un paro nacional docente, que no fue un paro producto de la democracia, sino que es un paro que nació de las valles docentes de 10 provincias del país y se impuso a fuerza de pegarla porque los docentes están detallando. Contra los 22.000 vestidos docentes en la provincia de Buenos Aires, con un salario y contra las comisiones de estudios y el trabajo que ejerce la docencia y se suben en nuestros propios pibes. En ese marco hoy estamos movilizados. Y hemos venido a la plaza de Nacho a hacer una movilización de legislación política porque lo que necesitan los trabajadores en este cuadro es preparar la ley y la gería que se están fundiendo en la situación política. ¿Por qué forman los obreros del puerto? ¿Por qué salen los metalúrgicos? ¿Por qué salen los obreros en distintas redes y quieren pelear de cara a la burocracia sindical un paro, una bella, que dé por tierra los planes de este ministro más atacado a asumir? Y lo único que estoy diciendo es que se vienen más ajustes, más toripazos, más rodejas en la ley y se viene un ataque a las organizaciones desocupadas que le ponen un picho todo de dudas en los barrios. ¿Cómo con los comedores populares? ¿Cómo con los asociados populares? ¿Cómo con los merenderos? ¿Están mancando una asociación? Y a este ministro le voy a decirnos ahora que nos va a venir a gritar cuando vivimos a gritaros. A este ministro le decimos que le vamos a poner al picho a este plan que nos quiere poner y a eso le venimos a la plaza de Maso. A decirnos a losiones que están acá que hay que reem Pigotos la prescribra, que hay que reemparse de entrada, que hay que salir a la calle, que hay que reemparse de desserts de tierra el país, que hay que reem regarded el país, que hay que exercer la pieza abrija y que hay que pedirle a la venue de Heregeral. Que hay que venir a eso abrija y que hay que salir a propia. A eso le vinimos a la plaza. No vinimos a la plaza apurde. ni una reunión al ministro no volvimos a poderlo que nos atienda Maza que Maza se hace la pica que lo varía vamos a callar el gobierno general